Música Todo el tiempo me pasa lo mismo cuando de parranda no quiero salir Y mi mujer se enoja me dice, tal vez esta noche no vas a salir Yo te digo, te gusta linda, no más un ratito y me dejo dormir Y me corté tanto con mucho coraje, si quieres pelea te voy a decir No le busques tres pies al gato, si sabes que tiene cuantos No le busques tres pies al gato, si sabes que tiene cuantos No le busques tres pies al gato, si sabes que tiene cuantos No le busques tres pies al gato, porque te puede muy mal Todo el tiempo me pasa lo mismo cuando de parranda no quiero salir Y mi mujer se enoja me dice, tal vez esta noche no vas a salir Yo te digo, te gusta linda, no más un ratito y me dejo dormir Y me corté tanto con mucho coraje, si quieres pelea te voy a decir No le busques tres pies al gato, si sabes que tiene cuantos No le busques tres pies al gato, porque te puede muy mal No le busques tres pies al gato, si sabes que tiene cuantos No le busques tres pies al gato, si sabes que tiene cuantos Gracias por ver el video.